Paquita, la del barrio, busca novio y se ofrece a mantenerlo. La cantante reconoció que quisiera compartir su vida con una pareja, pero también dijo que se siente bien soltero. Francisca Viveros Barradas, mejor conocida como Paquita, la del barrio, sorprendió al reconocedor que quisiera compartir su vida con una pareja, porque lleva muchos años sola. Por lo que no le parecía mala idea comenzar una historia de amor. Esto ocurrió durante una conferencia de prensa que ofreció los medios de comunicación para promocionar un concierto. El tema salió a relucir luego de que le preguntaran si tenía novio y ella respondiera que no y hasta le encargara uno a la reportera con su conocido sentido del humor. No, nada más yo te encargo uno, ya me cansé de estar sola. ¿Cuántos años sola? exclamó Paquita, la del barrio. La intérprete de Rata de dos patas, conocida por sus canciones despechadas y de recelo contra los hombres, fue cuestionada sobre cuáles serían los requisitos para tener una pareja. A lo que respondió que no tenía una lista, que cuando uno está enamorado no se fija en nada. Tienes mucha razón, Paquita. Cuando quieras, quieres a alguien, no te fijas ni en los zapatos, pero estamos bien así, afirmó Paquita, la del barrio. Pero después cambió de opinión y al ser cuestionada sobre si necesita a alguien que haga bien el delicioso, dijo que ya ni se acordaba de eso. Yo necesito a alguien que me enseñe, mejor, así está bien. Y los periodistas le preguntaron si estaría dispuesta a mantener a alguien, a lo que contestó. ¡Ay no! ¡Qué vergüenza para él! Para mí encantada, ¿verdad? Confesó la querida artista. ¿Qué? O sea que lo quieres mantener, Paquita. Confesó que llegó a mantener a una pareja por inocencia, ya que a su marido le firmaba los recibos de un trabajo que tenía hace muchos años y que él nada más le daba para la comida. Hasta dio consejos de amor. Dijo que siempre habrá problemas en las relaciones, pero que lo importante es salir adelante. O sea, ¿cómo que Paquita está buscando novio y dice que lo mantiene? Muchachos, jóvenes, adultos, señores, la Paquita anda con todo, oigan. Es que dicen por ahí que entre más viejo, pues más... ¡Uh! ¿Tú qué opinas al respecto de esta nota? ¿Sí será cierto que Paquita, la del barrio, querrá novio? Y a lo mejor hasta un jovenzuelo. ¿Tú qué opinas al respecto de esta nota? ¿Será que de verdad Paquita, la del barrio, quiera novio? Está bien que ya lleva años sola, pero uno, porque ella lo quiso y porque ha agarrado maridos que en la verdad no más no. Como pueden ver, aquí resulta y resalta que ya hace mucho mantenía a uno. No, hombre, ¿quiere volver a mantener? ¿Tú también eres de esas? Coméntanos aquí. En La Mejor Tijuana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!